hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot war déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete será primera vez otra vez que estoy en él en la zona secreta de la máquina del tiempo y bajamos y fuimos al case crazy 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 y nos ganamos un diamante de una gema y una reliquia de zafiro sí o no que la gema se parece mucho a un diamante no hay que negarlo y como ven por fuera de cámara ya he logrado conseguir la reliquia de zafiro pero pero no no lo hice pero se cuenta que hice lo de la gema en contrarreloj por eso en contrarreloj coloque y en el lugar de ello dejó yo que significa gema y yo es mi marca cuando gané la red rica debería colocar regi pero nada pero pueden con nombre por así decirlo o las tres letras de mi nombre y vamos a salir de esa cámara ya que en una ya que requiero como mínimo 10 reliquias para poder pasar pero tengo para que pase 8 reliquias nos faltan dos reliquias más para poder conseguirla para poder pasar a hang en a ese nivel pero en en el cuarto secreto y vamos a ver cómo me va es uno de motos de motocicleta por lo que ven y como ven es una carrera me encanta ese sonido uy me estrellé uy bueno la caja la recogeré luego una vez que ya haya completado la carrera me enfocaré solo en en las cajas si no logro hacerlo durante 20 minutos o o lo hago por fuera de cámara o o o hago cortes y como ven están engine nefarus tropi el doctor nefarus tropi y qué tal la época de las motos uy si no cogí el turbo tampoco tampoco cogí turbo aquí está el coche de la policía y no ni obtuvimos la gema ni los ni el cristal una lástima no creen sabes lo bueno es que no pierdo vidas solo pierdo carrera y todo y todo todo el rollo ya sé primero me enfoco en las cajas y luego el cristal normalmente normalmente uy falle bueno intento y iba a intentar coger las las cajas más los las cajas y completar la gema y la y el cristal al mismo tiempo pero bueno intentaré aunque sea uno de ellos que no ui y muy no no y no nos no pero tampoco cogí las gemas, no cogí ni la gema ni el cristal esto es más difícil la carrera de motocicletas, lo bueno es que no pierdo vidas como dije antes aquí una caja, alcancé a coger una, toma y listo y pam hemos cogido otras cajas y aquí viene la caja y vámonos por las cajas estas, bueno, cogí frutas Bumpa para vidas extra, pero esto es bastante difícil alcanzar estos carros, pero voy por buen camino y listo una gema por lo menos, por lo menos conseguí una gema por lo menos una gema y ya, ya va siendo hora de enfocarme en el cristal y una vez que vaya obtenido el cristal, voy por la reliquia 3, 2, 1 me encanta como vuelan los pájaros bueno, ya cogí las cajas, pero eso ya es hábito y ahora, vamos a adelantar ese carro motociclistas y la mayoría de corredores son, van en carro motocicleta superando carros bueno, ese es el objetivo de ese nivel no me van a quitar vidas, pero pero, es, pero es solamente una carrera y vámonos por el turbo y con eso ya pasamos al primer puesto pero, vámonos que se puede bueno un poco más un poco más y podré alcanzar que no se diga que no se ha intentado ah, ya estaba probando botones y listo vámonos por el turbo 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 y volamos y pasamos al fin mira esto mira ese cristal hemos obtenido el cristal y la gema solamente nos queda la reliquia e intentaremos vamos por la reliquia pero encontrar alguna especie de contrarreloj o algo por decirlo si lo encuentro aquí ajá aquí tengo contrarreloj al poder me encanta ese sonido una caja de dos que la alcance a coger la poli vamos a ver si solamente para coger la reliquia es solamente completar el contrarreloj o también pasarme esos tipos porque si no esto va a ser más difícil más duro la cosa se va a poner bastante dura la vaina se va a poner bastante dura pum a correr pul turbo moto y turbo moto si reliquia no era necesario pasarme ese sujeto ups y sin querer queriendo y vamos a colocar yo pero no fue más difícil completarla el cristal que el diamante y la reliquia juntos eso hay que admitir y con esto y un bizcocho vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que les une mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a chito octaku player carla velasquez montfer gamer historias de terror con un co willy el ucio x freddy sg garby 7 na a 2 erec y miguel ángel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau